¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer un video para ver cómo cambiamos el plafón o la lámpara que va en el toldo del Zuru porque pues el mío ya se había dañado y los amigos de Refaccionario Mario pues me hicieron el favor de mandarme uno nuevo, así es que pues bueno vamos a ver lo sencillo que es cambiar este plafón por si ustedes tienen el mismo problema, pues bueno ya no sufran con esto Muy bien, para quitarlo lo primero que vamos a necesitar es un desarmador de estos plano, un desarmador delgadito y hay que meterlo con mucho cuidado pues a quitar la mica después vamos a quitar estos dos tornillos y el plafón se va a liberar ahora aquí tenemos un arnés que es el único conector que tiene nuestro plafón vamos a presionar esta y nos va a liberar ahora si toda la pieza generalmente estos cuando se dañan es porque este este balincito generalmente estos cuando se dañan es porque este balincito que pueden ustedes ver aquí pues se quebra o ya no hace contacto bien con las piezas esto es algo totalmente mecánico si lo movemos hacia un lado hace contacto con una de las placas si lo movemos hacia el otro lado hace contacto con otra de las placas o si lo movemos completamente hacia el otro lado pues hace contacto entonces si esto se daña por la parte interna o se quiebra esta bolita pues ya realmente pues no tiene no tiene manera de repararse entonces ya en un dado momento de esos ya lo mejor sería cambiarlo por otro lado hay veces que se dañan estas placas se quebran de aquí o o alguna cosa de estas ahí todavía le podría ver yo un poco más de de facilidad para repararlo pero si ya de plano no tiene reparación pues lo que hacemos sería cambiarlo por uno nuevo y nos quitamos de problemas aquí está ya la pieza nueva viene incluso con su con su foco y pues lo único que voy a hacer es acomodarle el foco lo voy a conectar con el arnés que trae y a poner los tornillos bien amigos como pueden ver aquí ya está instalado y es importante que si lo van a calar antes de cerrarlo al ponerlo en la posición de on tienen que poner los tornillos o al menos el de este lado si se dan cuenta este tornillo le pone una tierra a esta terminal y si no ponemos este tornillo cuando nosotros lo encendamos obviamente no va a trabajar aunque abriendo la puerta si trabaje entonces para poderlo calar como debe de ser hay que conectarle este tornillo para que conecte la tierra con la lámina del carro y finalmente pues le ponemos su tapadea y ya quedaría listo muy bien amigos y pues ahí quedó ya instalado el plafón así es que si ustedes tienen este problema de que cuando abren la puerta no enciende o no pueden prenderlo tampoco con con el botón que trae ahí pues bueno pueden pedirlo aquí en la descripción les dejo abajo el link de Refaccionario Mario en donde pueden encontrarlo y pedirlo para que le llegue hasta su domicilio amigos muchísimas gracias soy Jesús Velázquez esto es Super Sur seguimos trabajando nos vemos en la próxima chau chau chau